En el primer vídeo te sumergidas en un minuto lleno de abrazos, lamidas y saltos de alegría mientras un perro se reencuentra con su leño después de una separación que parecía terminar. Las emociones fluirán sin control en esta historia de amor carino. Gracias por ver el vídeo. En el segundo vídeo la emoción continúa con otro reencuentro lleno de ternura y complicidad. Durante un minuto serás testigo de cómo un perro y su persona especial se abranzan con fuerza demostrando que la distancia no puede romper el vínculo que comparten. Gracias por ver el vídeo. El tercer vídeo te llevará a vivir una experiencia única llena de emociones intensas. Durante 60 segundos serás testigo de la felicidad desbordante de un perro a la recortancia con su ser querido recordándonos una vez más la importancia de los lazos afectivos entre humanos y perros. Durante 60 segundos serás testigo de la felicidad desbordante de un perro a la recortancia con su ser querido. En el cuarto vídeo la emoción alcanzará su punto máximo mientras presencias un reencuentro lleno de lágrimas, de alegría y sonrisas sinceras. Durante un minuto serás testigo de cómo un perro y su dueño se fundan en un abrazo eterno demostrando que el amor verdadero perdura a pesar del tiempo y la distancia. Durante 60 segundos serás testigo de la felicidad desbordante de un perro a la recortancia con su ser querido. Finalmente en el quinto vídeo cerrarás este viaje emocional con otro minuto de pura felicidad y emoción. No te pierdas la oportunidad de presenciar como un perro y sus ser queridos se reencuentran en un momento que quedará grabado en sus corazones para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!